les dejo la reseña de los nuevos labiales de violeta ultra mate cobertura total más suavidad absoluta durante todo el día el primero de ellos es el más elegant más elegante le puso violeta es un color malva como dice su nombre en inglés bueno vamos a probar este es el primer swatch del más elegante el segundo es un color dice violeta coral natural y queda así muy suavecito muy mate y muy como un coral pastel diría yo el tercero es el fucsia atrevido y realmente este es el que más me gusta a mí los colores fucsia los beneficios dicen que es un deslizado perfecto colores intensos aunque yo los veo los dos primeros bien suavecitos de una textura súper confortable la verdad muy suave al tacto vamos a hacer el swatch de este fucsia atrevido la verdad que sí que es bastante atrevido pero también muy mate muy suave el tacto me encanta yo diría que no es tan atrevido comparado con los otros dos sí pero no bastante lindo bueno el 04 obviamente es el rojo apasionado vamos a hacer el swatch el modo de uso es aplicar suavemente sobre los labios hasta obtener la cobertura deseada así que seguro que eres un rojo más suavecito o aplicar más rojo es esa intensidad se la vas a dar vos a los ultra mate nuevos de silky de violeta guau este rojo me encantó un rojo bien oscurito bastante cálido me encanta la verdad que hasta ahora me encantan todos y por último el púrpura intenso el número 5 the last one a este también le tenía mucha expectativa porque me encanta el violeta todo lo que sea púrpura no y fucsia y bueno queda así el último son 5 ultra mate cobertura total más suavidad absoluto absoluta durante todo el día eso lo que promete violeta y la verdad que estoy maravillada así que bueno espero que les haya gustado esta reseña de los swatch de los nuevos labiales de silky long lasting true ultra mate labial true mate labial true mate labial y son veganos ultra son veganos y cruelty free obviamente como siempre así que bueno espero que les haya gustado de estos cinco realmente me gustaron los más o sea yo soy morena me gustan más los colores intensos o sea los últimos tres el fucsia el rojo y el púrpura y los dos primeros también están bonitos en las que le gusta el coral por ejemplo es como tirando ya a un niño bueno de los que más me gustaron la verdad son los tres últimos o sea los más intensos el primero está bonito pero bueno es un color malva un poco como que bueno yo mi piel es más bien morocha así que no se va a ver lograr ver bien y me gustan más los intensos no el coral es bastante pastel no es un coral muy o sea intenso y me gustaron realmente el fucsia me encantó el rojo y el púrpura así que bueno estos son los los ultra mate y bueno espero que les haya gustado esta reseña suscribanse al canal del enlace al mismo y nos vemos en otro videito besitos